Tal vez no es esta la canción que tú esperabas Tal vez no suena como te lo imaginabas Pero te juro amor, fue escrita para ti Tal vez no sea cara, pero es para ti Quizás buscabas otra forma de entenderlo Quizás soñabas una cena en un velero Lo siento si fue así, mas nunca te mentí Lo sabes, tengo poco, pero es para ti No prometo más que amarte siempre así No te quiero mentir, no me quiero callar Nunca espero el día en que esto tenga que acabar Tal vez soñabas con historias De novelas que te rescaten de un castillo Como en ellas Y por ti yo moriría Sin dudarlo ni pensarlo Y te juro que sería feliz de intentarlo Tal vez no es esta La canción que tú esperabas Tal vez no suena como te lo imaginabas Pero te juro amor, fue escrita para ti Tal vez no sea cara, pero es para ti No prometo más que amarte siempre así No te quiero mentir, no me quiero callar Yo nunca espero el día en que esto tenga que acabar Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Gracias por ver el video.